Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakamas del Nuevo Mundo y esta vez les traigo la review y análisis del capítulo 860 del manga de One Piece un capítulo excelente donde al fin se nos mostró uno de los comandantes dulces del cual teníamos más expectativas así es, uno de los comandantes dulces que se esperaba mucho de él este no nos ha decepcionado y se tiene unas habilidades increíbles en lo poco que se nos ha mostrado y que decir de su recompensa, es la más alta hasta el momento en todo One Piece muy bien, empecemos en la portada tenemos a Crocodile sosteniendo un paraguas a un perrito que está temblando de frío en la lluvia luego vemos como empieza el capítulo en la isla Hall Cade Bahía del Este en donde Peckons les está reclamando a los piratas de Ojin que que están haciendo ellos le dicen que se van a marchar del país y les dice que que carajo si es que Mama sabe sobre esto ellos le dicen que no, que si lo supiera claramente estarían en peligro y que todos saben el modus operandi de Mama y que recuerdan que Jinbe le está agradecido a Peckons por si este no lo sabía luego vemos un flashback en donde Jinbe le dice que honestamente es un milagro que puede escuchar la historia de Peckons de esta manera que el plan de asesinato contra Big Mom no hubiese funcionado pero quien pensaría que ella tenía su propio plan en contra del Germán luego vemos como en el mismo flashback dice Jinbe que si Luffy y los otros se enteran de eso seguramente intentarán algo alocado para salvar a Sanji como es de costumbre y no puede simplemente quedarse quieto viendo como ponen sus vidas en peligro y que debe ayudarlos luego vemos que los piratas le dicen que lo que significa que va a hacer un motín y Aladdin le dice que va a traicionar a Big Mom Jinbe les explica que al comienzo trató de hacerlo más honorable e informarle cara a cara de la partida pero ella lo obligó a usar esa maldita rueda de la fortuna en ella había números escritos y cada uno representaba la cantidad de miembros de su tripulación que serían sacrificados con él si fuera la ruleta de tenerse de ellos que Big Mom pretendía que el pago por la salida de Jinbe fuera más que solo su vida un castigo simplemente extremo el flashback continúa y le dice que es por eso que quiere que todos huyan ya que el día de la fiesta del té los barcos de entremez o interceptores de Big Mom estarán escoltando invitados y que el nivel de seguridad dentro de su territorio será mínimo porque todo estará concentrado en la fiesta del té y esa es la oportunidad para escapar Aladdin le dice que están preparados para hacer todo esto pero que eso no hay problema y le dice que harán lo necesario para que él sea libre Jinbe contesta que lo sabe pero lo que Aladdin le dice que no lo sabe maldición que se está preparando para morir si es necesario que él puede darse cuenta Jinbe le responde que simplemente digamos que en algún momento él se unirá a los Mugiwara y que tiene toda la intención de usar su propia vida para protegerla de su capitán Mugiwara no Luffy y Aladdin el que yo haga esto no es cuestión de si ocurrirá o no sino de cuándo Jinbe nos confirma que él dará la vida por Luffy y que definitivamente se tratará de unir sino que no lo saben ni cuándo sucederá ni cómo después de esto vemos que Aladdin le dice bien haz lo que te plazca pero al menos trata de ser lo más posible para proteger a tu propia vida también todo el barco regresará a la isla Yoyen Jinbe se queda asombrado y le dice también estás preocupado por el reino Riyur es verdad a lo que Jinbe le contesta que sí luego vemos en el flashback como Jinbe le dice lo lamento tanto le dice basta de eso hombre nos conocemos desde hace años nos volveremos a ver ¿no es así Jinbe? a lo que este responde que se apresuren y que se vayan y que Pecos vemos como le dice que esperen un momento que son unos bastardos luego vemos a la familia Bismog dentro del castillo de Hulkade uno de los hermanos Yonju para ser exacto le pregunta dónde estaba Riyu a lo que esta responde eso no importa de todos modos ustedes estuvieron bebiendo hasta tarde no es así entonces ella dice deberían permitirme cambiar de habitación cuando quiero no es verdad luego vemos como uno de los hermanos le dice que deje de interferir en los asuntos de un adulto que deje de ser idiota a lo que vemos como Huche le dice vamos aparentemente la ceremonia será en la terraza luego podemos ver como uno de los hermanos dice que Sanji no habrá escapado y vemos como uno de los ministros de Big Mom le dice la novia y el novio se están preparando justo en estos momentos mientras hablamos Riyu se queda pensando y le dice que es lo que va a hacer Sanji sabe muy bien lo que va a ocurrir luego vemos como dentro de la isla Hulkade se escucha un montón de festividades y todo mundo gritando y contento está comenzando está comenzando empiezan a cantar es hora de la fiesta del té de mama la cerdo carroza está llegando llegarán a tiempo van retrasados mejor se apresuran aquí llegan los grandes invitados justo refiriéndose a los grandes invitados podemos ver como uno de ellos le dice ¿por qué carajos estás tú aquí funerario? eres un hombre demasiado quisquilloso realmente lo eres ¿sushi? oh vaya es Tussi refiriéndose a uno de los invitados y vemos como se nos presenta el primero de los invitados el rey del mercado negro el dios de la fortuna Dufel tiene los funerarios siquiera permitido celebrar matrimonios le dice mientras el funerario se ríe apestas a sangre tú eres la última persona a la que quiero oír diciéndome eso Dufel luego vemos como se nos presenta la princesa del cuarto recreo Stussi y también al gran funerario Drupu Pleko luego de eso vemos como entre los mismos invitados se siguen conversando y le dice estas bodas son las grandes noticias del germa y mi compañía y tienen bastante tiempo haciendo negocios juntos vaya vaya estoy completamente complacido de estar invitado a todo esto y se nos presenta el siguiente invitado el cual es el presidente del World Economic Times Grandes Noticias Morgans luego vemos como otro de los invitados le dice pero estas noticias son bien conocidas en los bajos monofondos son viejas noticias así es así es no es necesario transportar estas noticias y se nos presentan los dos últimos grandes invitados de esta boda el titán de las industrias del almacenamiento el conspirador giberson y el magnate de los transportes y envíos corriente de los mares profundos humil vemos después como Perrospero les dice que vaya vaya están bienvenidos embajadores del bajo mundo quizás llegamos un poco tarde así que si fuésemos por el castillo mejor hagamos algo Perrospero le dicen todos entonces lo ayudaremos en su camino así y vemos como Perrospero crea una increíble escalera mecánica de caramelo descifrándonos así la akumanomí de Perrospero y también que este tiene una gran habilidad sobre la misma con la candy escalera vemos como los niños dicen genial esto es maravilloso dicen los personajes de los bajo mundos no importa cuántas veces ve este trabajo con caramelo es arte Perrospero le dice que gracias y que mama odia a los tardones saben apurémonos ustedes son los últimos invitados después de eso vemos como los invitados empiezan a subir por las escaleras y le dice oh las escaleras se mueven que maravilla luego vemos como Perrospero tranquilamente les da dulces a los niños y les dice que se portan bien y que en 3 minutos pueden lamer el candy coaster también refiriéndose a la escalera que este ya hizo antes en el pasillo de la fiesta del té abran las puertas no me someteré a ninguna revisión de cuerpo dice alguien lo siento señor pero no podemos dejarlo pasar responde Bege ya está Bigmon dentro pregunta recibió una invitación a la última fiesta del té también pero no pude asistir ya que tenía que ir al funeral de mi madre y eso fue lo que respondió Bigmon sabes que fue lo que ella me envió se nos presenta a otro de los invitados el vendedor de órganos Higra este después de haber dicho eso es disparado y todos quedan asombrados Bege le dice oigan quien demonios le disparó es un invitado maldición y a lo que nosotros podemos ver como alguien sentado en el filo de la puerta le dice así es como hubiese continuado la conversación y sabes que fue lo que ella me envió la cabeza de mi padre quien debía estar en el hospital estoy aquí por venganza abran las puertas entonces dispararía bang bang y dos de tus hombres terminarían muertos por ello todos quedan asombrados y dicen comandante Katakuri y llega el momento más esperado de todo este capítulo se nos presenta al comandante Katakuri el cual es uno de los más importantes hasta este momento Katakuri sigue con su discurso y le dice que así que antes de que eso pase él lanzó una de sus grajeas y le pregunta a Bege si ese fue un error de novato dile a mamá que esa fue mi decisión ahora contestarás ya veo está bien entonces y se nos presenta oficialmente a uno de los comandantes dulces más esperados de todo este arco piratas de Big Mom uno de los tres comandantes segundo hijo de la familia Charlotte Charlotte Katakuri con una increíble recompensa de un billón 57 millones de berries la recompensa más alta hasta el momento de One Piece el capítulo continúa y Bege le responde ya veo está bien entonces Bege nos explica que Katakuri ha entrenado tanto su haki de observación que está al nivel aparentemente que este puede ver un poco en el futuro y que es el único monstruo que conoce con una recompensa que es más de un billón de todas las personas de esta maldita fiesta él es el sujeto más peligroso luego vemos como se abre la puerta mientras gruñe y le dice vamos pasen y la puerta wow que fragancia dicen los invitados sus fiestas siempre tan deliciosas y vemos como hay risas y murmullos entre todos los lugares es Muti y vemos como les dice bienvenidos invitados les gustaría una bebida de bienvenida en lo que los invitados dicen oh es Muti hoy tenemos lava de volcano maur una hermosa virgen que acuchilló a cien hombres y una jirafa que grita raro no un vaso de la jirafa por favor dice uno de los invitados por supuesto lo exprimiré para usted justo ahora mismo responde Muti y vemos como esta exprime a una jirafa sacándole un poco de jugo a lo que los invitados quedan asombrados mientras Stussy se bebe un poco del jugo y le dice que esto es asombroso el sabor y la sensación en la boca son increíbles todos dicen que ya casi es hora y de la nada baja desde las escaleras y todo el mundo dice oh es Big Mom mientras esta aparece les dice a todos gracias por haber venido desde tan cerca y tan lejos miren a su derecha ahora miren a su izquierda todo lo que ven son dulces coman y beban hasta reventar asegúrense de disfrutar todo disfruten todo lo que pasará aquí hoy dice Big Mom por último para terminar el capítulo vemos a Sanji en donde dice finalmente la fiesta inicia que plan ganará fin del capítulo 860 del manga de One Piece wow bueno Nakamas ese fue un capítulo increíble a mi parecer no me esperaba que tal recompensa la tuviera Katakuri fue increíble saber que hay personas que tienen más de un billón de recompensa dentro del mundo de One Piece Katakuri parece ser uno de los personajes más poderosos presentados hasta el momento dentro de todo One Piece este a mi parecer estaría casi al mismo nivel que Big Mom ya que tener un Haki el cual puede tranquilamente ver hacia el futuro no es cosa que lo hago a cualquiera creo que este personaje tiene una habilidad increíble con lo de las grajeas ya que no solamente nos demostró ese pequeño lapso de tiempo en el que apareció que este podía asesinar a alguien lanzándose una simple grajea sino que también su Haki está en un nivel muy elevado extremadamente elevado el cual me parece que tiene grandes habilidades aparte que todavía no hemos visto me pareció muy interesante el diseño de los personajes de los bajos mundos ver como un funerario un comerciante y muchos personajes que estuvieron involucrados tienen diseños de los cuales no me esperaba aunque uno de ellos se me parece a ese pájaro gigante de Plaza Sésamo pero dejando al lado eso creo que todo está muy excelente con los personajes de los bajos mundos ver a Prospero usar su habilidad y ver que este tiene un control totalmente increíble de la misma pudiendo crear escaleras mecánicas de caramelo fue algo también excelente creía que este no tendría tanto poder pero este creo que es de uno de los ministros con más poder dentro de los ministros de Big Mom además de eso me pareció increíble también ver como Jinbe ya confirmó que este se unirá tranquilamente a Luffy y que este ya lo considera prácticamente el capitán además de eso me pareció muy interesante ver como Smoothie puede extraer jugo de cualquier cosa prácticamente fue un poco grotesco ver como lo hace pero muy interesante a la vez además ver que los personajes de los bajos mundos disfrutan de ver esto fue un poco extraño también ver como Smoothie extrae el jugo de una jirafa pudimos ver también casi al final del capítulo un abismo muy emocionada por lo que está haciendo esta lo único que les dijo es que disfruten de su fiesta del té y que tranquilamente coman todo lo que puedan y beban hasta reventar creo que los personajes que vienen en el siguiente capítulo van a ser muy interesantes ya que no solamente veremos la llegada de Sanji y Pudin como novios dentro de la fiesta del té sino que también podremos ver como empiezan a ejecutarse los dos planes de los dos bandos tanto el de Big Mom como el de Capone y Luffy y para finalizar el capítulo pudimos ver a un Sanji el cual se estaba terminando de arreglar pero este está muy preocupado y se nota en su rostro la preocupación de que este no pueda funcionar el plan o que este tenga alguno que otro error pero prácticamente se lo ve como una desesperación en su rostro pudimos ver a la familia Big Mom la cual está muy interesada en lo que está sucediendo Juche el personaje principal o principal jefe de la familia Bismog este está tranquilo por lo que sabe que la unión será gratificante para los dos aparte de eso sus hermanos no saben nada de lo que está sucediendo a excepción de Reyo la cual tenía una cara de preocupación totalmente fundamentada ya que esta sabe lo que sucederá y los planes que tiene Pudin hacia su familia creo que esta no sabe todavía nada del plan que está sucediendo por lo que ella está preocupada por Sanji y se preguntaba que que irá a hacer que que va a suceder después de esto creo que la familia Bismog se unirá también a la fiesta pero estos no tendrán ningún motivo o ninguna intención de evitar dicho plan de Big Mom ya que como todos sabemos Big Mom lo tiene muy bien escondido y los únicos que lo pueden saber serían Capone y Luffy pero lo que no sabemos en este momento es que aparte de que ahí apareció Katakuri y este tiene la habilidad de ver en el futuro con su haki de observación totalmente elevado este tal vez pueda anticipar un poco los movimientos de Capone y de Luffy así que el capítulo que se nos viene será un capítulo totalmente increíble que me deja con una ansiedad tan alta de ver el siguiente capítulo que no sabría explicar lo que está sucediendo lo espero con muchas ansias ya que aparte de ver tantas habilidades del comandante Katakuri creo que este también tendrá un papel muy importantísimo en el capítulo que se viene ya que este con su haki de observación podrá tranquilamente evitar o predecir alguna de las acciones que vayan a ser Luffy o Capone muy bien Nakamas eso ha sido todo espero que el video les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse para más contenido de One Piece si este video te ha gustado dale like si no te esperabas la recompensa del comandante Katakuri dale like si crees que este capítulo fue increíble dale like y muchas gracias por haber llegado al final del video soy Nakama de Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video